Gobierno de Caltepec 2021-2024 Lealtad, capacidad y progreso Licenciada Cristina Cabanzo Méndez Presidente Municipal Constitucional De toda su gente, véngase por favor a saludar a los invitados Nuestra autoridad municipal de Caltepec, ciudadana presidenta ¡Cristina Cabanzo! ¡Venga el aplauso por favor y venga la llana mi grupo! ¡Hombre, ya no está el grupo! Aquí está nuestra presidenta Buenas noches, presidenta Felicidades Bueno, que hoy nos está permitiendo estar en este gran festejo Gracias Vamos a escuchar unas palabras de recibimiento a todos nuestros invitados A sus autoridades que están presentes Y a toda esta gente que hoy nos acompaña La bienvenida y el agradecimiento de nuestra autoridad municipal de Caltepec Bueno, pues buenas noches Muchas gracias Nómenas aquí a los presidentes municipales que hoy Pues me honra con su presencia aquí en la cabecera municipal Agradezco que con su presencia Pues estemos dando mayor realce a esta fiesta patronal de Caltepec, Puebla Y a todos los que están aquí presentes Gracias por venir y divertirse y disfrutar de esta fiesta patronal A los ganaderos, mucho éxito en su trabajo En lo que hoy van a participar y competir Y por supuesto a los montadores, la mayor de las suertes Y que tengan éxito Muchas gracias a todos y que la pasen muy bien El aplauso por favor y la llama capricho norteño Para nuestra presidenta municipal Cristina Navasco De Caltepec, Puebla Sí señor AFreeC Ahí está, otro día de reporte convincing La presidenta municipal Vamos a ver el espectáculo en Novilio Atención mi público Ustedes son fuertes Ustedes son fuertes Fuerta, falta que falle Muy malvado Todo rep Harry para el andado Un barco largo Y este final ven un show con la bomba Un recado La Gibralda se te alza ¡Vamos a ver la buena! ¡Fuerza! 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 Están asegurando en las ganas del jinete los amigos ganaderos, en un cero de esta medida van haciendo una buena jugada. Ahí están echando de llamar a los amigos, aquí se va la gente de Caldepec, la gente de un mille, la gente de un mille, la gente de un trabajador, aunque así se gana su fiesta. ¡Fuera! ¡Ya está el capitán del nuevo! ¡La puerta y puerta! ¡Vaya al brazo! ¡Hay el jinete arriba! ¡En la llanta el corazón bajo! ¡Ginete arriba todo bajo! ¡Ahí está el reparo! ¡Este capitán del nuevo! ¡Le están brejando el ritmo de acentado! ¡Este parazo! ¡Casi de suma la vuelta! ¡Ahí está la participación de San Gabriel Chilán! ¡Ahí está el capitán del nuevo! 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 ¡Ahí ¡Vaya haciendo la vida madera! ¡Al que todo se ha dado en la vuelta! ¡Ya está en la boca arriba! ¡Ya está en el barato! ¡Resultamos que se está mandando en el tercero de esto! ¡La cuenta de que el viernes es un chiquito de vaca! ¡Y así que regala el aplauso del primer lugar! ¡Sapulto Paga! ¡Segundo lugar, San Patislar Salinas! ¡Tercer lugar, San Gabriel Chirá! ¡Ahí está! ¡Vamos a entregarles su primerísimo lugar! ¡Ciudadano el presidente José Ignacio de Chambulco, Puebla! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana para el primer lugar! ¡Segundo lugar, San Patislar Salinas! ¡Presidente Eduardo Vázquez! ¡Regálenle el aplauso y una diana! ¡Venga la diana para el segundo lugar! ¡Tercer lugar, Ciudadano Presidente Eduardo Sartorio! ¡San Gabriel Chirá! ¡Tercer lugar, Margarida de Uruguay! ¡Gravánle el aplauso! Y el aplauso y otra diana para todos los demás presidentes municipales y para la presidenta de Caltepe ¡Esta es la clave de Caltepe! ¡Esta es la clave de Caltepe! ¡Esta es la clave de Caltepe! ¡Emerabuena! ¡Felicidades a todas las autoridades! Gobierno de Caltepec 2021-2024 Lealtad, capacidad y progreso Licenciada Cristina Cavanzo Méndez Presidente Municipal Constitucional